¿Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin confiar De verdad estamos abrazados con ganas de seguir amándonos Por eso en realidad no acepta nuestro amor Por eso en realidad no acepta nuestro amor Y para ti de gracia, feliz aniversario De la isla de Ánimo Hernández de Añito Mi orquesta ¡Sleza! Siempre, siempre mirada siempre curamos todo el amor Hablamos sin hablar, como el silencio en nuestra hogar Amigos simplemente amigos sin nada más Lo que sucede en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada día llegando la noche a ningún año Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos sin confiar De verdad estamos abrazados con ganas de seguir amándonos Por eso en realidad no acepta nuestro amor Siempre, siempre mirada siempre lloramos todo el amor Hablamos sin hablar, como el silencio en nuestra hogar Como el silencio en nuestra hogar Amigos simplemente amigos sin nada más Lo que sucede en realidad, lo que sucede en los dos Si cada día está llegando la noche a ningún adiós Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor Alcлично inathletes Y cuánto daría en los dos Y cuánto daría por gritarle a nuestra hogar amigo simila Por eso en realidad no acepta nuestro amor Morales Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor La estrella que se reacuerda a los amados de nosotros Que nos pasamos a brusanas, con ganas de ir amándonos Veré que en realidad no acepta nuestro amor Por eso en realidad no acepta nuestro amor Por eso en realidad no acepta nuestro amor ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Se le sienten las copas! ¡Y no hay batas! ¡Gracias! ¡Gracias! La gente de Milagro, Aventura, Rico Tumba, Guedes Junior La gente bonita de Cinco Navi, hombre Y la gente bonita sigue cantando poquito a poquito Vamos a verla, a disfrutar a Gonzalo Lorende, tremendo espectacular, me decía Aquí está la gente bonita de diferentes barrios, Rico Samuels, Luliancha La gente que sigue y que nos salta en el Guardiola Center Aquí está, para ti ahora 15 producciones Y la bonita de hermosa canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 21 años de Necropsia! Para el 5 de 10 de Noviembre Para la gente de 10 de Noviembre Nuevo Perú, San Ignacio, Motúpetl 5 de Noviembre, qué mucho cariño, ah Para el segundo de San Ignacio, Overión Totoritas Parque 21 Mariscal 6 Mariscal La mazana 17 Para el milagro rico Para el milagro Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Y tan lejos es prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste esconderarme Y la suerte convertirme en no sé qué Me atrapaste, me subí entre tus manos Me sentiste una mala Qué feliz te puede ser Me dijiste, sándame, enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rogarte Te olvidé de decirte, bésame Yo luché contra el amor Que si tenías de ser Y ahora Ya te olvidé ¡Los milanos! ¡Los milanos! ¡Los milanos! ¡Los milanos! ¡Los milanos! Te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Y estar lejos sin prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste escuderme y me ilestimable Convertirme en no ser Me atrapaste, me subiste entre tus manos Me enseñó a salir amada El infeliz se puede ser Me dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has llamado, yo no sé Me dijiste que no podré olvidarte Pues iba a tocarte, pero sí te besame Yo luché contra el amor y se tenía su fe Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Nooo 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 Valea, para ti lo que he dicho Producido, no hay nada que hacer Calichín Pedrito Calichín Gracias.